Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me ha acabado de ocurrir una cosa un poco extraña. Estaba mirando cosas viejas que tengo por ahí y he encontrado un disco duro muy antiguo, o sea, de mucho antes de venir a Los Ángeles, de la universidad, de antes incluso de la universidad. He encontrado un montón de música vieja mía, pero cuando digo un montón es muchísima. El caso es que acabo de pasar un poco de la música a mi teléfono, o sea, bueno, en plan random he cogido unas cuantas canciones y las he puesto y he pensado en escucharla. No sé lo que hay, sé que hay mucha música vieja, pero solo hay una forma realmente de escuchar música o que me pueda apetecer y es en el coche, en el coche es el mejor sitio en el que escuchar música. Te vas a dar una vuelta sin ningún tipo de rumbo, sin ir a ningún sitio en concreto que solo nos guíe en el asfalto y la gasolina, hijo. Y así nos damos una vueltilla por ahí y hablamos un ratillo. ¿Qué os parece? Sabía que os iba a encantar la idea. El caso es que hoy tenemos suerte porque es Thanksgiving, es acción de gracias y eso significa que no va a haber mucho tráfico, a menos no tanto como de normal. Pero hay algo que deberíais entender de la ciudad de Los Ángeles y su tráfico. Lo primero es que siempre hay tráfico, da igual la hora que sea, da igual dónde, hay muchísimo tráfico, simplemente hay horas y lugares en los que hay más. Y con esto llegamos al segundo punto. Pero si eso de yo soy rapero y me como el mundo entero. Sí, ¿no? Escucha esto. Si se puede evitar nunca conducir entre las horas en las cuales la gente va a trabajar y las horas en las cuales la gente sale de trabajar. Más o menos entre las 8 y las 10 y media de la mañana y entre las 4 y las 7 de la tarde. Hay gente con otros horarios, pero esas son las horas en las que las carreteras están intratables. Micro, plato, cállate la boca. La tercera cosa es que los peores lugares son los puntos de acceso a las autopistas. Por ejemplo, la PCH, la Pacific Coast Highway, que está en Santa Mónica, es un lugar que la gente utiliza para ir y venir en las zonas de costa, al norte y al sur. Pero sobre todo, hay un demonio que todo el mundo conoce y odia en Los Ángeles, llamado la 405, la 405. Igual atropello el que está pintando la alfástica en el camión y luego sigo. Dirección de donde sea. La fiesta de tecno creo. Esta autopista siempre tiene coches. Es un monstruo de unos 6 carriles. Ahora vamos a entrar para que la veáis un momento. Lo que más me impresiona es que vayas a las 3 de la tarde, a las 8 de la tarde o a las 4 de la mañana siempre hay coches. Además, en las zonas de tráfico demasiado denso, que son los que os explicaba antes, no se mueven los coches, están parados. El problema es que hay mucha gente que necesita ir por esa autopista para ir y venir de Los Ángeles, la gente que vive fuera. El truco está en utilizarla únicamente cuando algunos de los carriles de los sentidos están libres. Por la mañana está lleno de gente el carril que entra desde el norte y que entra desde el sur y por la tarde al contrario. Al margen del tráfico, Los Ángeles es una ciudad en la que es muy fácil orientarse si conoces un par de conceptos. Esto es así. Tienes Santa Mónica pegando al mar y Hollywood, al otro lado que está en el valle, bueno, pegando con el valle, ¿no? Que es la zona en la que está Burbank y todo eso. Y hay unas cuantas carreteras muy grandes que salen perpendiculares al mar desde Santa Mónica hasta Hollywood, como pueden ser Venice Boulevard, Santa Mónica Boulevard, Pico, Olympic... Aquí tengo una canción del sueño de Morfeo, madre del amor. Como os digo, estas carreteras recorren toda la ciudad y entre esas carreteras están las zonas residenciales. Además, y al margen de lo que mucha gente piensa, Los Ángeles es un lugar muy guay. Muchas personas suelen decir, o sobre todo la gente de lugares del interior o de otros estados, que Los Ángeles es una ciudad muy fea, que es muy horizontal, que no tiene rascacielos, pero lo cierto es que hay un montón de barrios muy singulares y con una personalidad muy propia. Que no esté ya más contigo y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Por ejemplo, si bajas por Venice Boulevard, que como os decía, es perpendicular al mar y te lleva directamente a la playa, vas a llegar a un barrio muy alternativo, ¿no? Lleno de skaters, de surfers, de grafitis... Siempre hay gente en la calle. Ha sido sed de muchas películas, por ejemplo, ahí está el instituto en el que se grabó American History X, las cañas de baloncesto, todas esas cosillas. ¡Uh, qué buena, Matisse! ¡Yahoo! Este tío es un rabino. Rapero, bueno, rapero. Cantante. Y no puedo escuchar esta canción sin mandarle un abrazo enorme a mi amigo José. Y desde ahí te puedes mover a la zona de Santa Mónica, que está justo al lado. Puedes ir, por ejemplo, por Mail, que es una de las calles que hay. Es muy guay porque está muy bien para pasear, para ir a comer algo. ¡Uh, qué bonica! Pure Shores. Hay muchos restaurantes, tienditas, hay Farmer's Market, que es como un lugar en el que se vende comida natural y hacen comida al instante que viene directamente de las granjas. Y llegas a Santa Mónica, donde está el Pier, está el Third Street Promeno, que es una zona... Santa Mónica es una zona muy peatonal, ¿no? Con tienditas también y con cosas así. Es muy agradable para andar. Los Chemical Brothers nunca han sido una banda de un solo éxito, lo digo. Y desde ahí puedes tomar Santa Mónica Boulevard, que al igual que Venice, es una de las carreteras de las que os hablaba, que son perpendiculares al mar y que recorren toda la ciudad. En este caso, además, Santa Mónica Boulevard es parte de la Ruta 66. Y como os digo, va literalmente por toda la ciudad, desde el agua hasta el fondo de Hollywood. Pasas por West LA, pasas por Westwood, que es la zona universitaria donde está UCLA. Hay mucha gente también por la calle, estudiantes especialmente. Después llegas a Beverly Hills, que Beverly Hills es como lo completamente opuesto a Venice. Son unos barrios con unas casas de estas de 5 millones de dólares, de 10 millones de dólares gigantes, con unas carreteras súper amplias, a pesar de que casi nunca hay coches siquiera. Y lo más curioso es que encima estas pedazos de casas ni siquiera tienen nada que tape la entrada de la casa. O sea, tú puedes entrar hasta adentro. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este pequeño paseíto improvisado por Los Ángeles. La verdad es que me apetecía dar una vueltilla y más en un día en el que tampoco hay tantos coches. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo me quedo escuchando mis tunes y haciendo mi pequeño karaoke automovilístico. Solo podemos ver el mundo arder una vez, ¿vale? Así que espero que tengáis un día genial, muchas gracias por aguantar estas chorradas otra semana más y nos vemos la que viene con más.